Desde la Defensoría Regional del Pueblo se estudia el riesgo electoral existente en la región del Catatumbo para la próxima jornada democrática que será en el mes de octubre ante el conflicto armado que se vive en esta importante zona del departamento. Para nosotros el hecho de que haya conflicto armado en la región ya genera una situación de riesgo electoral. Estamos a la expectativa de una alerta de alcance nacional que va a ser firmada por el señor Defensor Nacional donde se van a evidenciar o se van a advertir estas situaciones y se van a dar unas recomendaciones también para garantizar el ejercicio de la participación política. Permanentemente estamos haciendo monitoreo a través del sistema de alertas tempranas y a través de la dirección de atención y trámite de quejas porque ocurren dos situaciones, una de situación de riesgo electoral. Se está a la espera de una contienda electoral tranquila para que toda la población pueda ejercer su derecho al voto el próximo 27 de octubre. Gracias. 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 Gracias.